Muy buenas a todos, es 12 de abril del 2022, son las 9 y cuarto, acabo de salir de la ducha, estoy hoy día de relax, estoy a gustito y vamos a seguir jugando al Kingdom Hell, a ver si no lo acabamos ya, porque se me está haciendo ya largo, tío ¿Cuánto tiempo llevo jugando al Kingdom Hell? Voy a ir para la parte, ¿cuál? ¿32? ¿Esta cuál es? ¿la 33, creo, no? Eh, aquí es donde he luchado contra Maléfica, ¿no? Estoy un poco despistado No, por aquí he vuelto, sí, 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 es por aquí entonces Vamos detrás de Maléfica Ok, ya que estará al final Digo yo No ¿Nos necesitas ayuda? Riku ¿Esto? Sí, una cifra de chabón Pero, al menos de tu, esta cifra de chabón tiene el poder de desistir a los corazones Permítame demostrar ¡Vámonos! ¡Ahhh! Ahora, abri tu corazón. Surrenderlo a la oscuridad. ¡Vamos a la oscuridad itself! ¡Esto es! ¡Esta poder! ¡Hajaja! ¡A la oscuridad! ¡La verdadera oscuridad! ¡Adelante! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡HAA! ¡Todo esto! ¡Ah! ¡Aah! ¡Esto es! ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Maldita sea! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No! 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 Me he podido jugar peor, coño. Venga, que te voy a dar caña, coño. Wow, 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 wow. Vamos a ir a choker. Como siempre, en verdad. Ah, y es verdad, puedo volar. Ahora me muevo bien. Ah, y es verdad, puedo volar. ¡Vamos! Gracias, Donald. ¡Vamos! Un hombre que no... ¡Eh! ¡Interesante! ¡Ah! ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Ah! 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 ¡Le voy a llegar! ¡Buen Kassar! Que chulo, tío. Vaya virgueria, eh. No, 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 no. Porque ni la han capturado ni nada de nada. De hecho ha sido un compañero. Bueno, vamos allá. No, 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 no. No, 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 no. Esa chica perdonó su corazón. No puede despertar. ¿Qué? Tú, no eres Riku. La caja no puede ser completada. Así que la última princesa de corazón aún dorme. La princesa? ¿Kairi es una princesa? Sí. Y sin su poder, la caja no permanecerá. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿Kairi? ¿Kairi está dentro de mí? Sé todo lo que hay que saber. Fíjame. ¿Quién eres? Es yo, Ansem. El Seeker de la oscuridad. Entonces, te voy a liberar, princesa. Completar el puente con tu poder. Abre la puerta y me conduce a la oscuridad. ¡Sora! ¡Lleva! ¡No hay manera de que tomes el corazón de Kairi! ¡Vamos! ¡Parecer! Aliás enlace en la oscuridad. ¡Hanssen y no-Riku, eres igual de gilipollas! ¡Es eso! Bueno. ¡¿Verdad?! ¡Parecer! 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 ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Esta es! ¡Aquí con esta verdadera poder! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Esta es! ¡Uff! ¡Gabrón! No lo estaba haciendo tan mal. O lo mejor sí, espérate. Vamos a ver. ¡Ponme en la isla! En el principio del juego. Podría haberme puesto por lo menos aquí, ¿no? Es absurdo. Un poquito más y me ponen en agravao. ¡Venga! ¡Venga! ¡Concentración Jedi! ¡Venga! ¡Concentración Jedi! ¡Gabrón! ¡Gabrón! ¡Si dios! ¡Más todo el nivel! ¡Sin Bestia! ¡Buenos y más! абrón! ¡Five! ¡Gabrón! ¡Podré, ahora! ¡Ag ngày! ¡Rogón! me ha matado exactamente igual con la misma magia el mismo truco no puedo ir al choque con este tío no puedo ir al choque osea que me lo tengo que currar vale vamos a mantener vamos a hacer un poco la misma técnica que luchamos con rifu al principio mantengamos la distancia atacamos nos vamos atacamos nos vamos así podré estudiar más o menos sus ataques y a ver si sé cuando me va a hacer lo de los rayos para alejarme porque es muy difícil de esquivar están cayendo todo el tiempo y sin sentido erácnido es imposible no se me da bien en el esquivar parece que digo le esquiva el bloquear en qué fallo no se me da bien no se me da bien no se me da bien ¡Gracias! 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 ¡Ap! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Aquí el poder de la luz! ¡Está terminado! Vamos a ver en el quinto coño Venga, la técnica parece que funciona. Vamos a hacerlo igual. ¡Esto es todo! ¡Vamos! Ahora es cuando se vuelve potente. ¡Eso es! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué podemos hacer? Quizás tenemos que ir a aportar Kyrie. Creo que es cierto. Si podemos liberar tu corazón... Pero... Pero ahora... Una llave clave que alocina los corazones. Me pregunto... ¿Sora? ¡Sora! ¡Puede! ¡No! ¡Puede! ¡No! ¡No! ¡Viva! ¡No! ¡No! ¡Sura! 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 ¿Qué está pasando? ¡Sura! 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 ¿Viste? ¡Sura! ¡No! ¡Sura! ¡No! ¡No! ¡No le deje ir! Así, te has despertado al final, princesa. El chave está completo. Te has servido tu propósito, pero ahora está terminado. ¿Crees que podemos dejarlo de nosotros mismos? No sé. No sé. No. No, no te vas a usar para esto. Riku. Te tienes que correr. Los Harkles vienen. ¿Qué es la caja? Vamos a salir de aquí. No. 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 No.